¡Hola Papá Noel! Tenemos que hablar, porque este año no puedes viajar. ¡Blanca Flor te cuida en Navidad! Aquí en Blanca Flor pensamos en ti, así el próximo año ya puedes venir. ¡Blanca Flor te cuida en Navidad! Que esta Navidad sea para cuidarnos todos, y por qué no, también nuestro bolsillo. Por eso este año bajamos nuestro precio para así acompañar a más hogares. ¡Blanca Flor!